... ... ... ... ... ... ... partida grabada, partida que está siendo emitida ... ... con Cassius ... ... acá estrenando a Cassius ... ¿Qué decías, Maxi? Mmmmm, no sé. ¿Paso la bandera? Igual estos no van a llegar me parece. Recuperación. Cuando los matas me da una cosa de poner recuperación. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chin! ¡Es mierda! ¿No la agarraron? Ah, no. ¡Está la vos! Yo tengo la de lo que es mío. ¿Dónde vas vos, boludo? ¡Bandera! Bueno, ponés una por lo menos para tener la partida de media ganada. Vale, listo. ¡Claro! Si, si querés anda agarrarla y paseásela por todos lados. Es más, la tiene un bot ahora. Más vueltas que ese no va a dar nadie. Suben a las partes de arriba, son una risa, boludo. Pinón por ahí amá. Ah, mira. Vengan. A ver. Seguen a las banderas. Viene drag冷o. Es que es difícil que llegue uno por acá atrás Cortilla dejó la bandera Ahora sí anda agarrala Así te la quedas va un buen rato Vamos Ahí estamos Yo no encuentro a nadie boludo La agarró un boludo me parece Si no fuiste a bordo otra vez un botianzo No, no, yo no fui boludo Yo estoy por acá dando vueltas Ahora le voy a sacar una metasadora por acá Y la dejó y todo Bueno, murió ¿Es que la dejó allá? No, no, no Todavía no la dejó No ve que pone a escoltar Oh, ahí la va a dejar y la nave Nos queda un minuto, loco No fuimos pillos en eso Nuestro flag se cae Nuestro flag se cae Nuestro flag se cae Bueno, no lo dejo eh No, está ahí, está ahí A ver si lo matan Vamos a matar a nosotros, ¿no podemos? No, 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 no Está ahí con dos botes Y lo estoy dejando abandonado A su suerte Ahí está, ahí murió Vale, voy a buscar Ahí murió Bueno, ahora ya da igual Porque quedan 20 segundos Quedan 20 segundos Quedan 20 segundos El reto Reloading La bomba amistad La bomba amistad Me saqué una de nuclear No la tendré ahora, ¿no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Acá está Anda a buscar la bomba que la activo Dale, dale ¡Mira! Llego, ¿no? Vale, nos vimos los partidos de esta grabada ¡Ah! Perdí Perdí, digo ¡iba! ¡Mira, mira, mi hijo! La partida que grabamos No, 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 no! Uy, cómo se metió la, boludo! Cómo se metió la, tete? Vale, tengo yo. Vale. Enemy in sight. Sam deployed. EMP systems incoming. EMP systems ready. Target in sight. Friendly hunter killer drone deployed. Enemy took our flag. Sniper. Our flag dropped. Flag dropped. Our flag returned. Sniper. Reloading. Changing mag, cover me. Che. My dog died running. Che. I didn't find any attack. Poor guy. The dog was overwhelmed. He didn't have olfato. He lost it when he was born. He lost it. Friendly hunter on deployed. Emberingly, Sam. Tomorrow? Sam deployed. Voy a tratar de eliminar, boludo ¿Cojones? ¿Qué es esta? ¿Arriba el techo también? Ahí va Ahí lo encontré Man, encima te saco la bandera, boludo Paseando la bandera del campeón ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No llego el minuto! ¿Qué pasa? ¡No llego el minuto! A ver el perro, que mareado ha sido la pegada Que gasto todo el tiempo el equipo Bueno, bueno, bueno Cassius Pa' los muchachos, loco Pa' los muchachos 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 Pa' los muchachos